Hola que tal artistas bienvenidos a este siguiente vídeo lo que vamos a hacer ahora va a ser un recorte vamos a grabar un pedazo de madera primero que nada pues hay que colocar nuestro pedazo de madera recuerden siempre que cambien el tipo de material lo que se debe de hacer siempre es mover lo que es la guía de la cortadora en este caso desapretamos y vamos hacia arriba recordar que el plástico quede un poco al ras de lo que es el material hacer una verificación que no haya problemas al momento que pase como pueden ver aquí si topa hay que subirlo un poco más y listo ya que hayamos verificado que no haya problemas al momento de hacer el grabado colocamos nuestra cortadora y cerramos aquí y vayamos a colocar en nuestra computadora el vector y vamos a utilizar lo que es la cámara que incluye la cortadora hola que tal artistas vamos a continuar con el vídeo y ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar la cámara de nuestra cortadora vamos a presionar aquí en el símbolo en el icono de la cámara nos va a aparecer preview y lo que vamos a hacer es seleccionar la parte que queremos ver en nuestra pantalla en el caso voy a seleccionar esperamos a que se conecte damos un clic y después nos va a permitir nos aparece esta área que es la que no se puede seleccionar y lo único que tenemos que hacer es esto seleccionamos el cuadro y nos va a ir mostrando cuadro por cuadro la sección que queremos ver esto es muy práctico también a la forma o al momento de hacer lo que son los cortes para las fundas ya que podemos saber dónde colocar el vector para hacer los cortes ya tenemos aquí la imagen y lo único que tenemos que hacer es quitar el preview y nos deja la imagen puesta ahora lo que vamos a hacer es exportar importar perdón lo que es el vector la imagen en este caso nos vamos a file vamos a open y en este caso nos vamos a recortar o vamos a grabar nosotros lo que es el logo de arte cuadrado aquí podemos hacerlo más grande podemos girarlo también lo que yo voy a hacer es hacerlo más pequeño que para dentro de lo que es el cuadro un plazo de madera y listo acá nos aparecen lo que son los layers podemos tener distintos layers también podemos hacer añadir otro layer pero en nuestro caso pues nos vamos a usar lo que es el layer 1 tenemos aquí lo que es el presets que nos marca que es poder de 15 y velocidad de 20 pero también podemos escoger por los distintos materiales como es madera, acrílico, vidrio, metal en este caso pues es madera y pues lo que nosotros vamos a escoger va a ser engraving lo que es el grabado nos da un poder de 25 y una velocidad de 150 ya lo único que debemos de hacer es pulsar el logo nos marca el tiempo que es 3 minutos con 23 segundos y Start como podemos ver aquí artistas ya la cortadora terminó de grabar nuestro pedazo de madera en la pantalla nos aparece que está 100% completado nos aparece también el vector que pusimos la ubicación en la que está y aquí ya está el trabajo terminado también lo que podemos darle si quieren grabar lo que es madera otro tipo de material pueden darle más potencia a la cortadora para que se vea completamente negro lo que es un logo sean letras en este caso como es una potencia de 25 pues nada más graba pero también pueden darle más potencia, más poder para que se vea completamente negro